¡Suscríbete al canal! En este enfrentamiento en pleno Ecuador de la temporada, el Deportes Tolima recibe a Millonarios en jornada de liga. Millonarios va por delante en la clasificación de la liga, pero si el Deportes Tolima consigue recortar esos tres puntos, reducirá las distancias y ascenderá puestos en la tabla. Con seis victorias en los últimos seis partidos, Millonarios intentará no perder el ritmo contra el Deportes Tolima y sumar una nueva victoria. Y aquí, bueno, Gregorio Pérez tendrá que apretar las tuercas a sus hombres para acabar hoy con su mala racha. Podemos ganar el partido, dijo el manager del Deportes Tolima. Solo necesitamos un gol temprano que alivie la presión que llevamos encima. Este será un día muy especial para el interior Henry Rojas, pues va a verse las caras contra su antiguo club, ¿vale? Entonces, básicamente, vamos a jugar contra un ex Millonarios y tenemos que demostrar de lo que estamos hechos y el equipo está volando, el equipo está jugando muy, 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 muy bien. Aquí tenemos a los hermanos Olivera que me dejaron por ahí y me dijeron que metiera a Núñez. Entonces, amigos, Núñez está lesionado. Núñez está lesionado por siete meses. Bueno, ya tuvieron que haber pasado algunos meses. Yo creo que estará por ahí en cinco o cuatro meses, más o menos, porque se nos lesionó Núñez, ¿vale? Para los que no siguen el modo carrera desde el principio, tenemos a Núñez lesionado. Vamos a meter por aquí a Quiñones por si algo para hacer el cambio con Mojica y a Confati, ¿vale? Vamos a tenerlo también por aquí. Vamos a sacar a Moja por si quizás, quizás tuviéramos que hacer también un cambio también por Asprilla. Tenemos a Inestrosa. Inestrosa. Yo creo que vamos a sacar, vamos a meter a Olivera Jr., ¿vale? A Olivera Jr. y dejámoslo aquí por barrera para que, si de pronto tenemos que hacer un cambio por Barreto o en el medio campo. Entonces, yo creo que sí, ya estamos bien. El equipo, la verdad, es que se está jugando brutal. La que tenemos, la metemos. Así que, vámonos al encuentro. Vale, amigos, estamos aquí de vuelta en el Colombia Clausura Deportes Tolima contra Millonarios Fútbol Club. Claro que sí, estamos jugando como visitantes. Y vamos a ver qué tal sale este partido. Vamos a jugar contra Henry Rojas. ¿Quién sabe si lo vayan a poner? Yo me imagino que sí, debutará. Y aquí tenemos, aquí estamos. De terceras, estamos de terceras en la tabla. Vamos muy bien. No tenemos problemas por ahorita de puntos. Incluso nos podríamos dar el lujo de perder, pero obviamente no lo vamos a hacer. Tenemos que ir a por todas. Tenemos que llegar a primera, a estar de primeras en la tabla. Así que, bueno, vamos a ver qué tal sea este partidito. Creo que no veo por ahí a Henry. Aquí tenemos también a Silva, que me han dicho que lo entrene, lo entrene. Lo que estamos haciendo, lo vamos a entrenar, lo vamos a entrenar a tope. Vamos a ver, Quiñones. Bueno, no lo tienen. No lo tienen, Quiñones, Manguero, Silva. No lo tienen, no tienen a Henry Rojas. Así que, bueno, amigos, después de haber visto los jugadores contra los que vamos a jugar, ya estamos preparados, ya estamos listos. Así que, vámonos a los mejores momentos. ¡Ay! Vamos, goleador. Vamos, vamos. Vamos, preciado, que tú no fallas. Vamos, que tú no fallas eso. ¡Ay! De nuevo, o sea... Estamos... Empezamos jugando fuerte. Juego rápido, pero necesitamos definir. Necesitamos definir. Vamos, preciado. Contundente el balón al defenderlo. ¡Uy! Ojito, 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 porque estamos llegando, estamos llegando. Nos falta... Nos falta ese gol, nos falta ese gol, ¿no? Lo más importante. De nada nos sirve llegar... De nada nos sirve llegar si no marcamos. Así que vamos, niños. ¡Vamos! Vale, amigos, se acaba el primer tiempo. Y bueno, cero a cero, cero a cero el encuentro. Apretado, apretado. Está bastante apretado. En el medio del campo es donde está el juego. El Tolima no ha tenido ninguna llegada clara. Un disparo que mandó a China, pero nada de peligro. Y pues bueno, vamos a darle unos minuticos más a los titulares a ver si podemos definir el partido. Necesitamos los tres puntos. ¡Uy! Encuentran espacio para seguir jugando. ¡Le va a pegar y le salió un chacletazo! ¡Le pegó! ¡Uy! ¡Preciado! ¡Qué buena oportunidad! ¡Qué buena oportunidad! Pero nada, nada, nada que podemos marcar. O sea, estamos ahí, cerquita. ¡Le va a pegar y puede ser! ¡Uy! Estamos cerquita, cerquita. Hemos tenido bastantes, bastantes oportunidades. Bueno, aquí con Domínguez teníamos que acomodarnos para la zurda, ¿vale? Que quizás si lo hubiéramos pegado de zurda, hubiéramos logrado... Hubiéramos logrado marcar, ¿vale? Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. ¡El disparo! ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble, preciado! ¡Uf! Estaba jugando muy bien, muy bien, pero no logramos marcar. Tenemos que sacarlo. Minuto 66. Vamos a meter por aquí a Cole. Claro que sí, a Olivera. Y a Quiñones, ¿vale? Para que no tengamos problemas por ahí de alguna lesión. Se escapa la pelota después de la entrada. Lleva la pelota. ¡La tiene y está! ¡Gol increíble! O sea, esto es increíble. Increíble lo que acabamos de desperdiciar. No puede ser. No puede ser. Preciado metía ese gol. Preciado lo metía. No puede ser. Uno contra uno. Y no pudimos definir. Cole no puede ser. Cole, ¿qué me acabas de hacer? Mucho peligro. ¡Qué buen servicio! ¡Muy! Silva, bien. ¡Uf! Minuto 90. Minuto 90. Y nos acaba de salvar Silva. Vale. ¡Uf! Arriba. Voten eso, voten eso, voten eso. Ya se acabó el partido. Empatados. Definitivamente. Lo que... La falta que nos hace el goleador, ¿no? El goleador. Estoy seguro. Seguro. Seguro que Preciado nos metía ese gol. El problema es que no lo podemos dejar todo el tiempo. Y todos los tiempos. Porque si no, se nos lesionaría. Se nos lesionaría. Es que el Tolima no tuvo nada. Un tiro a puerta prácticamente. Nada más. Tuvimos 10 tiros. 6 a puerta. Pero no logramos. No logramos marcar. Bueno, no tuvimos suerte en este partido. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Un puntito. Informe. Un puntito de visitante. No nos cae nada mal. Informe sobre Jorge Carrascal. Bueno, ahorita no necesitamos... No nos interesa, ¿vale? Y tenemos rueda de prensa. Rueda de prensa en la que vamos a... Darle elogios a millonarios. Vamos a ver. Nos toca contra el Junior de Barranquilla. Vamos a cargar la sesión anterior. En la que estamos prácticamente mejorando la definición del equipo. Aunque no tenemos a los otros dos delanteros. ¿Vale? Aunque no tenemos a los otros dos delanteros. Tenemos a los jugadores prometedores del encuentro. Tenemos a Olivera. Pero nos haría falta el otro Olivera. También para mejorarlo. ¿Vale? Vamos a darle por aquí en jugar partido. Yo creo que estamos listos. Que estamos preparados. No hay ninguna novedad clara. Me habían dicho también que metiera a... Perdón. A Vega. Que le diera algunos minuticos a Vega. Bueno, vamos a darle minutos. Pero es que Palacio la verdad es que fuerte. Es muy fuerte en su posición. Incluso podríamos meter a Koufati. También vamos a darle minuticos a Koufati. Porque el equipo está... El equipo está reventado. El único problema que tenemos es... Que los partidos están siendo muy seguidos. Y el equipo se nos está cansando. Así que yo creo que es hora de darle minutos a los suplentes. Incluso no sé si darle minutos a Olivera. A este Olivera. No estoy seguro. Yo creo que quizás para el segundo tiempo. Si vamos bien. Si el equipo va bien. Le daríamos minutos. Y yo creo que ya estamos listos. ¿No, amigos? Yo creo que estamos listos. Nos toca dejar... Yo creo que el mediocampo. Si nos toca dejarlo como está. Bueno, aunque démosle minuticos también por aquí a Duque. ¿A quién más? Necesitamos medio centro. Mediocentro. Mosquera. Yo creo que vamos a darle minuticos a Mosquera. Después del partidazo que se bajó el último. Millonarios en la vida real. Y, 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 y. Dios mío. Koufati. Es que Koufati lo que se acomió. Brutal. Brutal, brutal. Tiros largos. Definición. ¿Dónde está definición? Bueno, vamos a sacar a Koufati en este. Y dejamos... Vamos a meter por aquí a Oliveira. Y dejamos a Moja. ¿Vale? Así que yo creo que ya estamos listos, amigos, para el encuentro. Aunque Machado también, Machado también necesita descanso. Necesita descanso por Vanguero. Y yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí estamos listos. Preciado el goleador. Tenemos que dejarlos aunque sea un tiempo. Y vámonos al encuentro. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta en el Colombia. Clausura. Millonarios. Fútbol Club contra el Junior de Barranquilla. Aquí estamos jugando de local. Tendríamos que sacar estos tres punticos sin mucho problema. Sin mucho problema tendríamos que sacar estos tres puntos. Uno de los equipos más fuertes de la liga. Y está cumpliendo con todos. Vamos muy bien. Terceras en la tabla de posiciones. Si ganamos, estamos ahí pegaditos. Seguimos ahí pegaditos. Y es lo que tenemos que hacer. Ganar. No hemos perdido. Llevamos muchísimo, muchísimo tiempo sin perder. Y Preciado, la verdad, es que brutal. Estoy muy contento con esa negociación que hicimos. Lo mete todo. Lo mete absolutamente todo Preciado. Nos falló un poco en el partido pasado. Pero, pues, no las pude meter todas al 100%. Si lo llegáramos a vender tendría que ser por muchísimo, muchísimo dinero. Pero, porque un goleador, un goleador nato es muy complicado de encontrar. Y ya que lo tenemos, no creo que sea beneficioso venderlo. Así que, amigos, después de este preámbulo, yo creo que ya estamos listos. Ya estamos preparados. Así que, vámonos al encuentro. Uy, ojito. Primera llegada del Junior de Barranquilla. Pero Silva, Silva, Silva está atento. Es lo que necesitamos. Que Silva... Ey, ¿qué está haciendo? Uf, creo que era Mosquera. En vez de despejar, quería como meter gol. Se empiecen a juntar los albañiles. Sánchez. ¡Ay, increíble! Increíblemente, el Junior de Barranquilla está llegando más. Está teniendo ocasiones más claras. Hemos llegado, pero nada concreto, nada concreto. Menos mal, Silva está atento. Silva está ahí pendiente. Y está tapando muy, muy, muy bien. Y después de la entrada, la pelota lateral. Cuidado con ese centro al área. ¡Vamos! 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 Preciado, es que no falla. Es que no falla. Me ha metido goles en casi todos los partidos. El único partido que no me ha metido gol en el partido pasado. Y estuvimos así de cerca. Esto es un goleador. Por eso es que lo necesitamos. Por eso es que lo necesitamos. Goleador, goleador. Con Del Valle teníamos ahí otras oportunidades. Y siempre las votaba, las desperdiciaba. Pero la que queda apreciado ahí, Clarita, la mete. Excelente centro. Ya se puede, ya casi se va a acabar el primer tiempo. Y ya se puede ir tranquilito a las duchas. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Viene el parte! ¡González! ¡No! No puede ser. ¿Quién fue el que marcó ahí? Por favor. Vean esa marca, vean esa marca, vean esa marca. Pero bueno, nos duró muy poco, muy poco la felicidad. Y ahora es complicado, complicado. Porque ya tenemos que sacar apreciado. Ya lo tenemos que sacar. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar este primer tiempo. Y para el segundo tiempo necesitamos marcar sí o sí. Y es el único jugador que no falla. O sea, el único jugador que no falla. Vamos a ver si podemos crear una más. ¡Una más! ¡Ay, no! Teníamos que intentar avanzar un poquito más. Pero bueno, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. El equipo no puede ser tampoco 100% dependiente de Preciado. Así que vamos, vamos. Vamos a dar aquí la oportunidad a Moja. A ver si quizás... Y Barrera. Vamos, Barrera. Vamos, Barrera. Que también eres un buen refuerzo. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver. Necesitamos ir a por el segundo gol. ¡No! Puede ser... La defensa de Millonarios está... Destrozada. Destrozada. Figueroa. Fue el que nos regaló el anterior. Y Figueroa ni Franco marca. No sé, así ven la falta que nos hace Cadavid. Cadavid es un súper defensor aquí. La verdad es que nos hace muchísima, muchísima falta la... Nuestra defensa. Nuestra defensa titular. Y bueno, nos complica aún más la situación. Ya no solamente es un empate, sino que vamos perdiendo. O sea que, ojito, 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 ojito ahí. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuske y Tuske. ¡El empate! ¡No! Muy buena atajada de este arquero. Por favor, por favor, por favor. Es un partido de ida y vuelta. Pero aquí que no logramos definir. Vamos a ver si por arriba nos podríamos empatar nuevamente. Vamos, Moja, vamos. Dame un buen centro, Moja. No, no puede ser. Esto es un espectáculo. Mueven el balón. Lo están meciendo. ¡No! Ya cómo nos van a meter tres goles de locales. Es que es increíble. Increíble. Figueroa, horrible. Ese es Figueroa. Es que ese es Figueroa. El que estaba marcando ahí. Horrible. O sea, ya tenemos a Figueroa listo para que no entre más. No entre más. Ahí tenemos otro central, pero no va a entrar más. O sea, en este partido, el hueco del partido se llama Figueroa. Gracias, Figueroa. Gracias. Vale, amigos. Sale el balón. Minuto 78. Es increíble. O sea, qué partido tan malo. Se nota muchísimo cuando jugamos con la titular, ¿no? Se nota. O sea, ya ahora sí se nota. Vamos a darle minutos a Olivera. O sea, ya aquí no hay nada más que hacer. A Olivera Junior. A Olivera. Y nos queda algún cambio. Creo que no. Creo que ya no nos quedan cambios. No, ya no nos quedan cambios. Así que, bueno. Complicado, amigos. Complicado. Vamos a perder un partido muy, muy, muy malo. Muy malo. La verdad que es un partido bastante malo para el equipo. Nos puede ser. O sea, otra vez cerquita, cerquita. Estuvo el Junior de meter el cuarto. O sea, es que es increíble cómo está jugando el equipo de mal. El equipo está jugando horrible, horrible, horrible. Y Olivera no ha tocado el balón. Vamos a darle el balón para que lo toque aquí. A ver si nos hace algo. Un centro. Pero pues nada que llegue a nuestro central. Nuestro delantero. Ya se va a acabar este partido, amigos. Ya no tenemos absolutamente nada que hacer. Nuestro... Mosquera tampoco es que haya hecho mucho. Creo que no perdíamos ni un... No habíamos perdido ni un solo partido. En este clausura. Bueno, ya era hora. Mala fortuna de locales. Muy mala fortuna. Pero es que ya se nota. Ya se nota cuando jugamos con el equipo... Con el equipo titular. Nuestra defensa... Un completo hueco. Todos los goles vinieron por arriba. Cuando tenemos jugadores bastante, bastante altos. El siguiente partido es contra Cali. Cali tiene a Duque. O sea, que ojito. Vamos a darle motivación a Millonarios para el próximo encuentro. Porque vaya fatal, fatal. Y me preocupa es que Preciado... Ah, no, no. Pero igual tenemos... Tenemos unos días. Vamos a ver. Día del partido. Oferta de dirección internacional del fútbol de Sudáfrica. Vamos a rechazar la oferta. Ya sabemos que tenemos un equipo un poco más conocido. Y, 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 y... Quiero ver el equipo. Preciado sigue en la mierda. Necesitamos que descanse un partido entero. Pero... Pero es que es nuestro único goleador. Es nuestro único goleador. Y lo necesito. Es que sinceramente lo necesito bastante. Para los goles. Es que no, no. No hay otra opción de gol si no es Preciado. Así que, bueno, amigos. Espero que les haya gustado este capítulo. Si es así, les encargo, por favor, un like. Suscríbanse si no están suscritos para más. Siganme en mis redes sociales que se encuentran debajo de este video. No siendo más, me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima.